Los cursos online llegaron para quedarse, los queremos seguir dando, nos dimos cuenta que se vuelven cuando hay un equipo serio atrás, se vuelven casi clases particulares, y yo aprendí mucho, yo también tomé dos cursos durante esta pandemia, yo mañana tengo mi examen, mañana a la mañana, también tomé uno y tomé uno anterior a pesar de que tengo más de 45 años de dedicarme a esto, y yo el curso que voy a dar lo voy a dar online, no lo voy a dar presencial, lo voy a dar online, lo voy a dar online y porque me gustó la experiencia y porque creo que cuando se hace bien es muy bueno para los muchachos, sí sentí tanto como conmigo, como lo que he visto, los resultados, porque además los maestros si tú les escribes te contestan, o sea es como tener un maestro particular al final de cuentas, me encanta que estén unos en Taiwán, me encanta, me encanta los que estén en Australia y me encanta todo el grupo, se vuelve un grupo especial. Gracias.